En el Valle de Enay, está el pueblo de Gautín. En el Valle de Enay, está el pueblo de Gautín, conocidos todo el mundo, de uno a otro por fin, conocidos todo el mundo, de uno a otro por fin. Nadie se puede quedar sin escuchar su marcha, en el Valle de Enay, está el pueblo de la vía, esta visita a Gautín, cuando se la cerraría. La vida de Santo Niño, conocí cuantos y tío, conocí cuantos y tío, y los dos niños jugaban por la zona del castillo, y los dos niños jugaban por la zona del castillo. Nadie se puede quedar sin escuchar su marcha, en el Valle de Enay, está el pueblo de la vía, esta visita a Gautín, cuando se la cerraría. La fuente de los engaños, donde mi padre bebía. La fuente de los engaños, donde mi padre bebía. La fuente de los engaños, donde mi padre bebía, trajo una cura hornada, te la volé cada día. La una cura hornada, te la volé cada día. Nadie se puede quedar sin escuchar su marcha, en el Valle de Enay, está el pueblo de la vía, y el Valle de Enay, está el pueblo de la vía, esta visita a Gautín, cuando se la cerraría. La fuente de los engaños, donde mi padre bebía. ¡Viva Rocío! ¡Viva Rocío! ¡Viva Rocío! ¡Viva Rocío!